Yo lo único que quiero es que la matanza de la gente pueda trabajar y pueda estudiar y se acabe de verdad la inseguridad enorme que hay. Y dejame mandar un saludo enorme a Babi Echecopar, que le mando un beso enorme desde acá, un viejo meado de años. No, no, no. Amigo tuyo, amigo mío, no. No estoy de acuerdo. No, 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 no. Yo en su programa de televisión dijo que hoy iba a sacar a mi madrina al aire para decir que todo lo que yo contaba es mentira, que yo nunca fui pobre, que yo nunca nada, que tengo un Mercedes-Benz del año y le digo a todos, a vos, Babi, ¿dónde puedo mirar la cámara? ¿Cuál es? No, no, no. Le digo, Babi, a usted, señor, a usted, le quiero decir. Arreglalo con Babi. No, no, pero dejame decirle lo último, tengo un Mercedes-Benz del 2012, me lo gané laburando y seguramente le mando un saludo enorme porque mi madrina está muerta hace 17 años. No sé si está haciendo espiritismo, señor. Le mando un beso enorme. ¿Puedo decir algo? La política es un acto para los otros, no un acto personal. Lo que estás haciendo es un hecho personal que corresponde que lo arregles personalmente. Totalmente, porque lo digo en televisión. Pero no corresponde. Y lo que él tampoco hace corresponde a hablar de un fallecido y un familiar mío, nada más. Así que un beso, Babi, y que te vaya bien. Dejá de recibir sobre la reta. No, 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 no. De ninguna manera. Sí, señor. No, de ninguna manera. No, no, y justamente no porque tuvimos una gran discusión. Por eso justamente Babi no. Justamente Babi no y es un amigo y es un gran profesional. Saludos para tu amigo. Gracias, DP. Un abrazo. No, y es un gran periodista además de ser mi amigo. Gracias, DP. ¡Ay, que es lo que es lo que no es lo que 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 Gracias.